Oración de la noche de hoy, martes, 11 de julio, del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Edme aquí, Padre Santo, con el corazón deseoso de tu perdón. Pido clemencia, Señor mío, porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, si no he sabido corresponder a lo que me das, si no he sabido cumplir tu voluntad, si mi corazón se ha endurecido y enseguecido. Límpiame, Señor, con tu perdón, libérame de toda culpa y encamíname nuevamente por tu redil. Hazme manso y humilde para que pueda seguirte y servirte con amor. También escucha, Señor, mis palabras de agradecimiento, porque no puedo esperar para decirte que contigo he logrado grandes cosas. Gracias por lo que tengo, por mis sueños, por mis habilidades, mis virtudes, mis defectos, mis alegrías, mis seres queridos y amistades. Gracias por lo aprendido, por lo realizado, lo estudiado, lo bueno que he obrado, por cada paso que di durante este día. Te amo, mi Dios, te adoro con todo mi corazón, porque tú me has creado, me has dado una tierra donde habitar, me has concedido habilidades y cualidades. Te glorifico, Padre Omnipotente, porque has hecho posible muchos milagros. Has resucitado a los muertos, has hecho caminar atullidos, hiciste que los sordos oyeran, que los ciegos vieran. ¡Qué grande es tu poder y tu clemencia, Señor! Siempre te compadeces del que sufre, del que llora, del que no tiene nada. Amado mío, deseo ser como tú, por eso recibe en esta noche mi corazón. Lo pongo en tus manos, para que repares todo lo malo, dañino y egoísta que existe en él. Conviértelo en un corazón sincero, manso, amoroso, caritativo, en un corazón creyente y fiel a tus mandamientos. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.